escándalo, déjame tomarle también agua porque ay Dios mío, ay no está está fuerte, hola que tal muy buenas noches, días, buenas tardes a la hora que sea, un placer estar nuevamente con todos ustedes después de un pequeño receso que no habíamos podido hacer este programa, pero ya estamos de regreso y hay que entrar de lleno a la información a la materia, a la materia, porque hay mucha materia y hay mucha tela de donde cortar y no bueno, de infarto vamos por partes, verdad porque sin duda el tema del momento es Ángela Aguilar aunque no le gusta a la niña una niña de 19 años sí muy pequeñita pero una mujer a fin de cuentas es que indígena, verdad, no, es una mujer es una mujer que como cualquiera como cualquiera que despierta al amor al sexo y este, pues ni modo verdad las niñas crecen Felipín ¿cómo estás? no, yo estoy completamente de acuerdo en que la evolución de la vida es eso Ángela Aguilar no se iba a quedar a ser una una infante no, una niñita chiquita por mucho que le quieran manejar una imagen tierna y dulce como por ella tiene derecho a ejercer su vida personal tiene derecho a ejercer su sexualidad tiene derecho a ser y deshacer en las etapas que va viviendo de su vida así es aquí el problema Felipe es que la gente de su alrededor como siempre es que de verdad toda esa gente está pura inventada pero bueno le quisieron hacer una imagen de niña y además explotar esa imagen porque ella hay que poner en contexto a la gente empezaron a circular fotos de ella primero fotos porque hoy bueno fotos de ella con su novio Gusi Lau Gusi Lau es un compositor sinaloense que está viviendo un gran momento tiene muchos éxitos en este momento dos Grammys o sea no es cualquier pelado ¿no? yo no lo conocía o sea no sabía quién era Gusi Lau sí estuvo en los Latin Grammys bueno él trabaja mucho con Noval y también le ha escrito canciones incluso a Pepe Aguilar incluso a ella bueno no es un Horacio Palencia no es un Luciano Luna pero va haciendo una carrera de hecho tiene dos Grammys ¿no? cosa que muchos no tienen en fin la cuestión es que salieron a la luz fotos en los que ellos se daban besitos de lengüita y cositas así que todo estaba bien pero ella ella o su equipo de trabajo se le ocurrió hacer un video en el que ella creo a mi parecer yo como mujer como mamá creo que no venía al caso tanta pinche exageración tanto drama violada violentada y mi imagen y mi vida ahora sí sé y dice ahora sí sé lo que sienten las mujeres violentadas no mijita no 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 compares una mujer violentada una mujer que han golpeado una mujer que han subido cosas extremas en las redes o sea esa es una mujer violentada no porque tú te des besitos de lengüita y que lo sepamos todos eso no es violencia Felipe sí a mí me pareció completamente fuera de contexto este este discurso y hubo algo que dijo que a mí se me hizo la cosa más fuera de lugar porque dice en alguna parte del video es que se mancha mi linaje ay cuál linaje oye ni Isabel de Isabel de Inglaterra habla ya de linajes y está su linaje ay por favor miga cuál linaje cuál eres parte de una dinastía de artistas pero de artistas perfectamente imperfectos exacto porque hay que recordar Felipe digo para la mejor la gente de ahora no lo sabe y no es que nos metamos en vidas privadas porque eso es bien importante se metieron en mi vida privada y ta 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 mi reina tu vida no es privada tu vida es pública porque eres una persona pública a ver si no quieren que esas cosas se sepan esos videos se filtren háganlos ok a lo mejor es un momento padre de la pareja pero bórrenlos o no los que si Gusilao lo puso en no sé dónde en qué archivos y de ahí salieron a la luz y que porque bueno ahí te va él me oyó el asunto y lo que dijo este tal Gusilao que yo no hasta ahora de esto no sabía que existía sorry dijo Gusilao que él había puesto en instagram hay una función que se llama los mejores amigos o los close friends que tú haces un grupo y entonces la notificación la ruedita de las historias en lugar de aparecerte en rojo como aparece siempre aparece en verde y eso te indica que estás en un close friends ¿no? ok entonces dijo Gusilao que él ahí lo había subido güey pues no lo sube si no quieres que se sepa o sea imagínate que le mandas tus fotos dándote besos de lengüita y hoy hoy hay que decirlo hoy justamente circularon imágenes de Ángela desnuda no sabemos si ya es una cuestión truqueada truqueada sí literal yo creo que han de ser truqueadas y da cosas muy fuertes o sea ella ya en otro así que en otro tenor con el señor bueno el señor este porque también dicen el señor aire es un chavo güey o sea tranquilos pero bueno a lo que voy hoy circularon imágenes muy fuertes de ella no sabemos si están truqueadas o no pero bueno al final de cuentas ¿cómo creo? o porque chingados tenía que poner en el grupo de mis close friends o sea no eso es muy eso sí es privado de la pareja eso sí mi reina lo demás no yo creo que quiero pensar que estas fotos subidas de tono son truqueadas yo también no creo que ahí sí no creo que ella primero que se las haya tomado y en segundo lugar que ella las haya mandado o alguien más las haya mandado ahí sí yo creo que deben de ser truqueadas esperemos que así sean y que quede en anécdota porque entonces ahí sí sería violencia y ahí sí sería una violación a su privacidad ahí pero pues que te des un beso y que tengas novio o sea a ver tampoco eres una monjita eres una cantante que va a tener no nada más este novio va a tener 10 o 20 o 30 novios más claro claro porque es una chava muy joven además eso como lo que tú decías hace rato eso del linaje a ver a ver a ver y no 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 vamos a poner también vamos a hacer un poquito de historia y esto no es para escandalizar ni mucho menos pero son cosas que sucedieron y que ahí están están en este en los anaqueles de la historia su abuelita Flor Silvestre porque decía que si la familia que si su abuelita lo hubiera visto su abuelita lo hubiera apoyado estoy segura su abuelita claro oye su abuelita dejó al marido para irse con con don Antonio Aguilar o sea era una mujer en ese aspecto moderna ¿no? sí 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 o sea ya no funcionaba la relación que tenía con Paco Malchisto y se fue a vivir una gran historia de amor con Antonio Aguilar que duró toda la vida aunque 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 primero fue hombre de su hermana según sabemos ¿verdad? según dice que tuvieron sus que veres primero la Prieta Linda que era hermana que se acaba de morir la Prieta Linda hace poquito que era hermana de Flor Silvestre se dice la gente de aquella época dice que primero fue la Prieta y luego cada quien por su lado y luego se enamoraron Antonio Aguilar y Flor Silvestre pues es válido ¿no? claro claro entonces también yo le pregunté a la Prieta hace muchos años cuando venían a Sinaloa a hacer los homenajes de Lola Beltrán que los traía Silvia Urquiri esta mujer muy polémica amiga de Juan Gabriel y prestanombres de Juan Gabriel no si se la hayas oído mentar a Silvia Urquiri claro claro bueno Silvia Urquiri que fue muy amiga de Lola Beltrán y de Juan Gabriel hizo aquí el Mazatlán y en el Rosario hizo muchos homenajes en honor a Lola Beltrán y la Prieta era una de las que venía a estos homenajes y yo una vez así ya sabes como soy yo de igualado le comiendo en un lugar aquí en Mazatlán yo platicaba porque aparte la Prieta hay que decirlo la Prieta Lita Keta Jiménez la Prieta Lita era una mujer muy buena hasta muy que te daba confianza y yo le pregunté así estaba ahí hablando oiga le dije y dicen que que usted y Antonio tuvieron ahí su ay dijo pero fue una relación de esas de como de novios de un día dijo porque los dos éramos artistas o sea no dijo que haya sido una relación vaya lo que yo entenderé es que no fue una relación ni siquiera ni medianamente importante una noche de copas diga pudiera ser pero ella muy tranquila o sea así como que Toño mi cuñado y lo quiero mucho y es un tipazo y habló maravillas de él sí exacto exacto pero bueno o sea aquí la cuestión es somos seres humanos tampoco el linaje y la chingada o sea no pero cuál linaje ya no hay linaje ni hay linaje ni hay vergüenza entonces por favor por favor por favor y a mí esa parte me dio mucha risa oír hablarla de un linaje y de manchar o sea hay que a ver nos da miedo ejercer nuestra sexualidad y ejercer esta parte de las relaciones humanas nos da nos sigue dándole miedo a mucha gente quienes hemos ejercido nuestra sexualidad libremente pues decimos ay no manche claro ya no aplica ya no aplica y bueno sí efectivamente ella estaba muy angustiada que si porque le va a costar dinero sí efectivamente porque a lo mejor tenía no sé fechas del día del niño supongo porque eso es lo que le puede afectar a lo mejor iba tenía compromisos con algún producto que tuviera que ver con niños yo no le veo de otra forma pues muy mal porque ella no es una niña es que es que ahí está el detalle que muchos niños la siguen que se le ha dado lo que dijimos hace rato pero a ver niña y no siguen a los reguetoneros que dicen si tu novio no te del fula o sea el hecho o sea hasta en eso me parece que es una idiotez que haya productos o haya productores o haya marcas que le van a quitar contratos porque está teniendo una relación de noviazgo así es y que si con un hombre mayor y ta 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 o sea por dios si ella tiene 19 y el 31 lo que sea por favor porque cuando cuando este Nodal tenía la edad que tiene y la novia tenía 2, 10, 12 años mayor que el Belinda no pasaba nada ¿verdad? porque vivimos en un país machista donde el hombre si puede y la mujer no exactamente entonces yo como las telarañas a ver si la mujer es una mujer Ángela es una mujer que se dejen de payasas a su alrededor ella misma y ni modo la vida continúa porque además ella es una super estrella ella es una artista completa y ya lo que si va a tener que dejar de hacer es hablar así porque ya no le va a quedar entonces ya va a tener que hablar como una como una mujer normal y fuera de eso pues ya que pase lo que tenga que pasar y ya porque es un gran talento un gran talento del regional mexicano punto de las pocas que van a lograr hacer carrera claro claro de las poquísimas de las poquísimas evidentemente de las poquísimas porque tiene talento porque tiene estilo porque ha podido borrar de alguna manera la imagen del padre del abuelo del abuelo claro y hacer entonces exactamente entonces yo creo que ya que no se azote si exacto que no se azote ya next oye la otra otra mujer que armó polémica y bueno yo le pedí una entrevista porque esto ya la teníamos pendiente hace mucho mi querida Erika Vidrio esta gran compositora también del regional mexicano que ha dado adorada adorada pues nada que me cuenta en la entrevista que estamos platicando lo de siempre de que las mujeres cuántos sufrimos para en el regional mexicano de un lado del otro y que se descoce y que me cuenta que Fernando Camacho no le pagaba regalías a las mujeres oye pero a ver ahí ahí hay algo o sea quiera o no quiera Fernando Camacho las regalías se tienen que pagar bueno después las tuvo que pagar las tuvo que pero cuando pero a eso a lo que voy no me queda claro cómo él puede influir en que no le paguen cuando eso por ley le toca al compositor sea mujer o sea hombre ah bueno pues en este caso te voy a con lo que ella explica que en ese momento él le dijo no te voy a pagar regalías porque eres mujer y aquí no se le pagan regalías a las mujeres tiempo después obviamente ella porque le grabaron la canción ella obviamente obviamente pues fue a todas las instancias que tenía que ir para que le pagaran regalías que hasta el día de hoy se las pagan pero fue porque ella tuvo que meter papeleo y querellas y lo que tú quieras porque el señor me dice bueno ella lo dice y me dice el día que sea se lo digo en su cara se lo recuerdo y se lo digo en su cara se me hace muy raro porque el tema de las regalías no lo no lo rigen los productores no lo rigen los dueños de las bandas bueno bueno espérate espérate eso ya es después porque ya cuando ellos en el caso de ella ya cuando tenía una una editora ya cuando tenía alguien que la representaba pero en el momento que no tenía ella ella todavía no estaba con esa infraestructura no sabía mucho del negocio entonces fue cuando sucedió esto y le digo bueno pues digo evidentemente hoy en día esas cosas no pueden suceder como dices tú no pueden porque lo que si sigue sucediendo y lo platicábamos también es que para que te graben muchos artistas muchas bandas muchos grupos para que te graben ellos piden ser eh como se llama coautores 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 pero ese punto en particular es culpa es culpa de los propios compositores que en su hambre porque les grabaran los grupos a mí ahí independientemente de esto de lo que de lo que habla Erika no independientemente de eso los propios compositores le abrieron la puerta a los dueños a los productores de con tal de que les grabaran una canción cederles una parte de la coautoría lo cual me parece una tontera pero también hay que ver la otra parte que si no hubieran dado estas coautorías regalado su trabajo pues nunca hubieran destacado sí exactamente exactamente entonces al final de cuentas lo tuvieron que hacer en algún momento no todos no todos yo estaba platicando también de eso con Erika con Fernanda también que es otra gran compositora que le escribe muchas canciones a Grupo Firme por ejemplo y me decía yo no he tenido que hacer eso afortunadamente porque ya se ha recorrido un camino un camino y al final de cuentas bueno ya no hay tanta porquería ya no hay tanta porquería que si no me pagas regalías que si si que si no que si etc entonces bueno se armó ahí el chismecito pero pero al final de cuentas lo importante es que a Erika Biddo hoy en día le pagan sus regalías y que definitivamente yo creo que es la compositora mujer más importante del regional mexicano ¿sabes qué creo yo? que te acuerdas de Lolita de la Colina ay claro claro que fue la compositora de los grandes temas de Lupita D'Alessio en los 80 en los 70 yo siento a Erika con un talento muy similar al de Lolita de la Colina totalmente totalmente así con esa intensidad con esa ay no no es fabulosa Erika fabulosa fabulosa y bueno está ella ya terminó de lanzar los sencillos de las compositoras así se llama este primer EP en donde canta con Vicky Terrazas en donde canta con Diana Reyes con Nena Guzmán o sea con varias con Lupita Infante y hoy bueno pues ya está preparando el volumen 2 y me decía que bueno en este caso no van a ser compositoras ella va a ser la que va a presentar las canciones pero que quiere que le canten canciones ya están en eso en las grabaciones ya están casi casi que grabando Cristina Eustace Luz María y Elsa Ríos dice yo quiero tres mujeres en mi EP porque son las tres voces que yo más admiro digo pues fabuloso fabuloso pero así las cosas